3, 2, 1 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a escuchar esto Y a Neymar todos ahí mordiendo el polvo ¿No te imaginas el Berrabeu nuevo? Y Mbappé metió un golazo de 3 Con el 60 meses Todo el Berrabeu bramando ¡Kylian Mbappé! ¡Kylian Mbappé! ¡Kylian Mbappé! Y de pronto ver a Messi así, cabizbajo Como hace siempre la Champions Y Ney, Ney, ¿qué ha pasado? Ney Y Neymar, como siempre el Madrid, que siempre nos jode Y te buscan de soluciones Y Ramos dirá, ¿a mí qué le decís? Yo pues ya he ganado lo que tenía que ganar Berrabeu, jame en paz Venga, Donnarumma ¡Kylian Mbappé! ¡Gol de Kylian Mbappé! ¡Gol de Kylian Mbappé! ¡80.000 almas! En el Berrabeu y luego Las grudas ya aparcadas Y ahí me cago en la leche La historia reviviéndose ahí Y todos ahí creyendo que no podían Y ahí, y al jeque Venga ahí, al Tani Al que la ifi va por ti Al que la ifi A ti va Al, ay, al Otros Sin comentarios El mejor 9 del mundo Al año Esto ha sido mi grandísima noticia De hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos muy bien Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo